Bueno Ángel, muchas gracias por que Misión Cero esté aquí colaborando en Campus Party. La verdad es que para Campus Verde es importante tener a alguien que representa un festival que trata de comunicar y que trata de sensibilizar a la gente. Yo quería preguntarte qué te parece Campus Party en sí, qué te parece el evento. Bueno, me parece fabuloso, la verdad es que gracias primero de todo por invitarnos, por permitirnos estar aquí, por hacerte anfitriones. Me he quedado sorprendidísimo, es impactante la cantidad de gente que hay, el pedazo de evento que tenéis montado con tantas actividades, tanto contenido. Estoy encantadísimo de que podamos mostrar las películas y esta exposición de ecodiseño. ¿Qué te puedo decir? Estoy súper a gusto. Bueno, la verdad es que yo quería también contarte un poco, porque empezamos hace ya cinco años con Campus Verde, muy poquito a poco, pero la verdad es que siempre ha sido una preocupación que hemos tenido desde Campus Party. Primero, el tratar de transmitir este mensaje de respeto por el planeta y de respeto por el medio ambiente a todos los campuseros. Pensamos que es algo fundamental porque además los campuseros, como amantes de la tecnología que son, son parte de la solución al problema que tenemos creado, sobre todo con el cambio climático. O sea, es que la tecnología forma parte de la solución y no del problema. Y queremos que los campuseros sean conscientes de eso y puedan aportar cada uno su granito de arena a esto. Y comenzamos por ese camino y la verdad es que el camino se ha ido ampliando y cada vez hemos podido mostrar, no solo hacia los campuseros, sino también hacia el público que visita Campus Party, hacia la gente que se interesa por la tecnología, el hecho de ver que tecnología y medio ambiente están relacionadas, van de la mano y que se pueden ayudar mutuamente. Y eso es algo de lo que, gracias también a Emisión Cero, este año estamos pudiendo mostrar aquí. Yo quería saber también un poco cómo ocurre la idea de montar Emisión Cero, qué es lo que te mueve a promover el evento. La verdad es que eso tenemos mucho en común. Vosotros ya lleváis cinco años transmitiendo a los campuseros esta necesidad de tener una conciencia ecológica y de que ellos también, como gente joven y además conectada en las nuevas tecnologías, que es un medio de comunicación tan potente hoy en día, pues son una parte importante en la solución. Nosotros buscamos contribuir a aportar a la sociedad conocimientos y soluciones a través del cine, a través del cine, a través de conferencias y a través de exposiciones como esta que tenemos aquí. Bueno, pues desde que empezamos a tomar conciencia de la importancia de todos y cada uno de nosotros con nuestros pequeños actos en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra la degradación del medio ambiente, contra la pérdida de biodiversidad, pues nos dimos cuenta que era fundamental involucrar a todo el mundo. Lo que ocurre es que la gente no sabe qué puede hacer. Se queda en lo de cambiar la bombilla, apagar un poquito las luces, sabe que a lo mejor tendría que cambiar de coche, reciclar, este tipo de cosas. Hay muchas más cosas que podemos hacer, ¿no? Cada granito de arena cuenta y lo que hemos venido viendo desde hace tres años, que estamos organizando Emisión Cero, es que hay muchísima gente aportando soluciones, diseñadores, empresas, ingenieros y, por supuesto, toda esa actividad está siendo recogida en muchas películas muy interesantes, documentales y películas de ficción que muestran cómo este problema, el problema de la degradación medioambiental que se ha visto acrecentado o demostrado con la confirmación del cambio climático, pues exige una respuesta rápida e inmediata de la sociedad. Esas soluciones están ahí y nosotros lo que hemos pretendido es hacerlas llegar a la gente de la calle para que entre todos podamos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de cine, a través de charlas, de expertos en la materia y a través de exposiciones. Claro, y un poco lo que hemos podido ver en estos años también en Campus Verde es que no hay un mensaje único, al menos hemos visto aquí, que va a llegar a la gente, pero sí hay pequeños mensajes que cada persona va relacionando con su propia vida y que te van haciendo reflexionar sobre cómo tratas los recursos, sobre cuánto gastas, cuánto podrías reutilizar, cómo podrías, digamos, contribuir a frenar de alguna forma, no sé cómo llamarlo, esta locura consumista, porque de alguna forma es lo que es, ¿no? Y bueno, poco a poco hemos visto que el mensaje siempre se tiene que hacer individual y cada persona lo tiene que interiorizar, pero va calando, ¿no? Parte de eso a lo mejor es la exposición de ecodiseño que habéis traído desde Misión Cero, que en definitiva, pues en una parte también como es tan importante para Campus Party como el diseño, nos hace ver que hay muchísimas cosas que simplemente pensándolas desde otro ángulo podemos seguir manteniendo nuestros hábitos y hacerlos mucho más sostenibles, ¿no? ¿Qué cosas tenemos aquí en la exposición? Bueno, el objetivo de Misión Cero es ese. Muchas veces a los ecologistas o a la gente que hablamos de sostenibilidad nos tachan de querer cambiar el sistema, de querer destrozar esto, ¿no? Para nada, o sea, en absoluto. Nos encanta, como a todos, nos encanta consumir, que haya una sociedad activa, una sociedad que produce productos que nos hacen vivir mejor, estar más a gusto, poder compartir más cosas, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día debemos de hacerlo desde un prisma que no implique la destrucción del medio ambiente, que no implique que acabemos con los peces o que contaminemos el aire y el agua, que es de lo que vivimos, somos parte de esta naturaleza, ¿no? Lo que hemos pretendido al traer esta exposición a Campus Party es que los campuseros pues también conozcan estas soluciones y que las distribuyan, ¿no? O sea, que ellos formen parte también de la solución gracias a su gran conocimiento de la red, a su enorme capacidad de comunicarse con otros y, bueno, pues distribuyan esta información, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos diseños y productos que reflejan esta tendencia que la sociedad hoy en día, como decía antes, a través del diseño, de la ingeniería y tal cual, pues está empezando a aplicar. Desde una cocina solar, que no necesita de ninguna fuente de energía fósil para calentar y para cocinar alimentos, que se está distribuyendo muy bien por todas partes. Tenemos ejemplos de plástico orgánico, como el chubasquero hecho con... Soy un chubasquero de patata. Exactamente, el chubasquero hecho con fécula de patata, que es un primer paso, es un diseño de una empresa española que está pisando fuerte y que ha conseguido este primer ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace nada, también en Formentera, este verano, hemos podido disfrutar en los consumidores la posibilidad de elegir una bolsa a la hora de hacer la compra, una bolsa hecha también con fécula de patata, de plástico, ¿no? Todo el mundo, yo veía todo el mundo en el supermercado como metía todo lo que podía en la bolsa para ver si aguantaba. Oye, aguantaba la bolsa, ¿eh? Aguantaba. Lo cual quiere decir que en vez de producir productos hechos en plástico que necesitan 400, 500 años para biodegradarse y que afectan, por lo tanto, a los animales cuando llegan al mar o a un bosque, estas bolsas y ese chubasquero se degradan en tres meses si acabaran en el campo, si acabaran en un entorno natural. Tenemos también ejemplos de reciclaje, como la papelera que recicla lonas publicitarias, ¿no? En esta línea hay otros elementos, o se están haciendo otros elementos, como pueden ser carteras, como pueden ser bolsos, que eso ya está en algunas tiendas de diseño. Y Ángel, dentro del ciclo de cine, que al final es esa forma que habéis elegido para comunicar desde Misión Cero, hemos tenido la suerte de ver dos superpelículas en Campus Party, Adictos al Plástico, que realmente impresiona por el mensaje que transmite sobre el uso que le estamos dando al plástico, hablábamos de ello, y La Hora 11, de Leonardo DiCaprio. Cuéntanos un poquito sobre estas películas. La verdad son dos películas impactantes, cada una a su manera, ¿no? Una tiene que ver con lo que comentábamos antes, de cómo el plástico afecta al medioambiente, está en todas partes, lo utilizamos para todo, somos totalmente dependientes del plástico y no nos damos cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Hay escenas que crean os en la audiencia, ¿no? Cuando la gente se da cuenta de que hay diez veces más plástico que Placton en ciertas zonas del Pacífico, la gente se queda turulata. Y The Eleven Sour, o La Hora 11, o La Hora de la Verdad, producida y presentada por Leonardo DiCaprio, es una película muy complementaria a La Verdad incómoda de Al Gore. Es un documental extraordinario, lleno de información fantástica, de los pensadores, científicos y naturalistas o medioambientalistas más importantes del mundo, ¿no? Que plantean de una forma clara y sencilla, pero rotunda, cómo el mundo está cambiando y cómo nuestra sociedad nos puede llevar a un problema importante y cómo podemos solucionarlo. Son dos películas que yo recomiendo a todo el mundo y que hemos traído aquí con mucho gusto y que han gustado mucho también. Con mucho cariño. Bueno, gracias por, en definitiva, ayudarnos a todos a tener un poquito más de información y la información es la base de esas herramientas que necesitamos para cambiar la conciencia, para cambiar la actitud y, en definitiva, para ser nosotros el propio cambio que queremos ver en el planeta, que sea un cambio para mejor. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Os deseo lo mejor con Campus Party y enhorabuena por esta iniciativa de Campus Verde.